Un niño pues que salió maltratado por su padre biológico. ¿Qué piensas todo esto? ¿Qué pasó con tu niño? Mucho, buenas tardes. Yo me llamo Erika Patricia Padilla Sánchez. Yo soy la madre biológica del niño que se llama Medazio Enrique Romero Padilla. Yo no vivo con mi mamá, no vivía tampoco con el niño. Yo tengo mi núcleo familiar aparte. Yo me entero de lo que hoy en día le está pasando a mi hijo. Porque mi mamá me mandó a avisar con mi hermana. Y mi hermana me dijo a mí que papá lo había violado, lo había mordido, lo había chupado y lo había golpeado. Yo me fui directamente allá a la fiscalía averiguada por la personalidad de mi hijo. De ahí me mandaron a mí para Caiba. De Caiba me mandaron a mí allá a Bienestar Familiar. Y a Bienestar Familiar se encargó de decirme en el sitio donde estaba mi hijo, donde se encontraba. De Bienestar Familiar me dijeron que mi hijo se encontraba en el Hospital San Jerónimo. De ahí de Bienestar Familiar me dirigía allá al Hospital San Jerónimo. Le doy gracias hoy en día a Dios que mi hijo no está violado, sino que mi hijo está apenas golpeado. Pero hoy en día quiero que se haga justicia lo que el papá hizo con mi hijo, porque yo no entiendo por qué y todavía no me da la cabeza por qué el papá hizo eso con mi hijo. Le pido a todo el departamento de Córdoba que se haga justicia lo que su papá hizo con mi hijo, porque yo digo que no es justo lo que el papá hizo con mi hijo, si me entiendo. ¿Ya había habido algunos antecedentes? ¿Se acostumbraba a agredirlo? Bueno, pues para lo que me dicen los vecinos de Cantaclaro, varias veces es que lo golpeaba y eso, pero nunca lo había agredido así tan feo como encontré el establecimiento del niño. Y pido justicia, que se haga justicia lo que le está pasando hoy en día a mi hijo. Bueno, ¿el niño fue entregado a Bienestar Familiar? A Bienestar Familiar. Hoy le dieron una deada hasta las 2 de la tarde. De ahí el hospital se encargó a llamar Bienestar Familiar. Bienestar Familiar llegó inmediatamente, trasladaron al niño allá a Bienestar Familiar. De ahí me dejaron dicho a mí que mañana me tenía que presentar con mi mamá temprano allá a Bienestar Familiar, porque me toca hacer una entrevista a mí y me imagino que estaban pidiendo una dirección del papá, porque al papá también le van a hacer una entrevista. ¿Cómo fueron los hechos? Los hechos, pues yo como madre del niño le digo que a mí todos los que me dicen a mí allá en el barrio...